Patio Sonoro. Esto es Patio Sonoro, el podcast. Gracias, Patio Sonoro. Bueno, feliz de estar aquí. Patio Sonoro, el punto de encuentro de los artistas. Gracias a... Patio Sonoro. Patio Sonoro es presentado por Casa Pro Home Center. Herramientas para crear. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Patio Sonoro, el podcast. Yo soy Pedro Landaeta y como siempre me acompaña en la conducción de este espacio, el Veguero, amable García Veguero. Más nada, queridos amigos de toda Venezuela y el mundo, el podcast de la música llanera. Hoy estamos floridos con esta hermosa mujer de la zona andina de Venezuela. Se hace llamar, o le llamamos, Lisit Contreras, La Gocha. Orgullo del Estado Mérida. Y le damos la bienvenida, pues, a Lisit Contreras, La Gocha. Bienvenida, Lisit, a Patio Sonoro, el Pocah. Muchas gracias, Pedro. Chacha. Cuántos años. Mati en paz. Bueno, nos sentimos orgullosos, Lisit. Se me cayó la cédula. Que estés acompañándonos. ¿Eres nacida de Tobar o del Vigía? Hay una controversia allí. Cuéntanos. Yo nací en el Vigía. En el Vigía. Yo me crié en Tobar. El Ecuador me iba a matar, según mi mamá, los médicos, pediatras. ¿Qué veces salía de aquí porque yo no salía del médico? Yo empecé a caminar el año y de... ¿Verdad? Y esa flojera, Gocha. Pero, mi amor, no puede ir en la delidad que tiene esta pobre Gocha. Ah, sí. Mira, el que va a Patobar pasa por sea. Un viejo dicho de ese pueblo, ¿no? Sea como sea. Por la carretera vieja, ¿no? Sí. Era, el que va a Patobar pasa por sea. Ajá. Correcto. ¿Por qué la Gocha? Yo creo que desde que salí... Porque además los Gochos son tachirenses, ¿no? No me ríen. Pero el hecho de cuando hablas, en el caso mío, hola, ¿cómo está usted? Ay, qué bonito. Uy, uy. Venga y le digo. De una... Este es Gocha, donde va allá. Ajá. A lo mejor el acento de nosotros, los merideños, o sea, la gente del Estado de Mérida, porque allá dicen merideños, somos los que somos de Ciudad de Mérida. De meridenses. Los andinos del Estado de Mérida no tenemos el acento tan fuerte como el tachirense. No, muy distinto. Pero sí, obviamente, pues te escuchan hablar y a uno se le sale su cosita de la frontera y dicen que este es Gocho y yo, Gocho, Gocho. En principio, cuando me fui, que fue para San Gassimiro, Estado de Aragua, a donde llegó la Gocha por primera vez cuando salió de su tierra en Dina, un pablito del sur del Estado de Aragua. ¿Lo conoces? Claro. Ay, qué bello. Hemos pasado por ahí. Ah, caramba. Guanayén, Barbacoa, por allí nos vamos para la llanura. Yo, como soy meguero amigo, es el pesebrado aquí en Peñano. Yo con dos pelos de este Estado de Andos Asustados. Bueno, imagínate. Entonces allá me escuchaban a la rica. Este es Gocha y este es Gocha. Allá comenzaron tus pininos dentro de la música llanera. Sí, sí. Iba a esa pregunta. ¿Por qué la música llanera? Pues yo me vine de Tobar con una agrupación que tenían una orquesta bailable, la Corte Joven en San Casimiro. Y a su vez, el que tocaba la conga, tocaba percusión, tocaba maraca, el del bajo de allá también tenía el bajista de la música llanera con Chelo Acevedo. Saludos a Chelo y a toda esa familia grande, Acevedo, Chucho Acevedo. Yo llegué a casa del sobrino de Chucho Acevedo en San Casimiro y allí empezamos todos a reunirnos y en un momento dado, Gocha, pero ¿por qué usted no se monta? Móntate, chico, un repertorio de música llanera, no sé qué, mira que hay mucho. Y yo, pero Gocho, uno canta música llanera, pero ¿cómo usted me va a meter en este vaporón? Y bueno, empecé con ellos a soltarme y me inscribieron en el Festival de Guiripa, de Ganen Guiripa, por allá que debe ser lugar para empezar. Y así empecé a festivalar para agarrarle este ritmo, porque yo creía que la música llanera era un ritmo más acelerado que el otro. Yo no sabía que se dividía y se diversificaba en tantos ritmos. Pero si hubiera escuchado tu música llanera. Sí, claro, yo estuve en el Conar, pero lo que yo escuchaba siempre, mi mamá canta, mi mamá es tremenda costurera, todavía cose mi vieja con 70. Saludos, mamá, te amo. Y ella cantaba cortando telas y yo chequé esta pitufita que pasaba por allí y me cantaba. Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores. Este llanero que amanece, pasilla leando, pasilla leando. Cuando la cardilanguide se renace. Ya venía una referencia musical. Yo estaba en todos los festivales, digo, eventos colegiales o escolares, en todo. Yo fijo, hasta en la iglesia cantaba yo, con la choral de la Navidad. Y tu mamá a Gocha también. Pues claro, toda la familia, toda la iglesia, Dios, ingresa a esta Gocha. ¡Gocha, rara! Esa Contreras. Pobrecita yo, me metí en este báforo. Esa Contreras viene de ahí, de San... ¿Cómo es? De Mora. Santa Cruz de Mora. Santa Cruz de Mora, todo lo que es el vigía. Sí, sí. Por ahí lo que hay es Contreras, pero... ¿Tienes alguna relación familiar con Henry Contreras? Yo soy Contreras Contreras y no soy familiar. ¿Todo el verano? Imagínense si no hay Contreras en mi tierra. Una contradicción Contreras. Totalmente. Entonces, bueno, a raíz de esto ya me convencieron y empecé a festivalear, empecé a cantar en Cuba, Charayave, Okumare, unos pueblitos que están subiendo de Charayave, que es frío. Paracotos. Paracotos. En Caracas, para acá abajo, para Guanayén, para Barbacúa. Viví nueve meses en el sombrero Estado Huarico. Allí me fui puliendo y fui dándole un poco de matices a esto. Sin embargo, me retiré tres veces porque yo decía, no, 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 pero es que no le agarro el hilo. Se te hizo difícil. Sí, yo sentí que se me hizo difícil. Los ritmos y los matices de la música llanera que son bastantes específicos. Y obviamente mi voz no es una voz resia como parece. No es que yo no pueda engrosar la voz, pero yo decía, caramba, esto como que, bueno, en fin. Entonces yo me fui por el patrón que venía yo, digamos, estamos recorriendo de la destreza del escenario, de quererme pulir en un escenario. De ris, de ris. No me gustaba. A mí no me gustaba. Quiero decir esto con mucho respeto. No se vaya a tergiversar a partir de este momento lo que voy a decir. Yo no nací. Yo. Para estar parada en un micrófono, aquí parada, como que estoy dando una retreta. No te rías, no hables. En los festivales así se acostumbra. Y yo dije, no, 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 esto no me gusta. Esta temática no me gusta. Y voy a decir con propiedad, en una oportunidad en Maturín, porque después de San Casimiro me fui para Maturín. Maturín y cuando llegué allá había 13 establecimientos con la gastronomía llanera, la comida típica, y tilín, 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 tilín. Y presentaba música. Y yo llegué buscando empleo en la zapatería La Luna y escuché por allá en, ahora se llama Plaza Mayor, en ese momento era pizzería Monagas. Y yo, ay Jehová, Dios, ¿qué es esto? No, yo me voy a pie para allá, a ver dónde es que suena esa jorunga. Ya yo había escuchado hablar de que había muchos sitios con música llanera y ahí empecé ya yo más arraigada a esto y pasé por todos los negocios que en ese momento había y uno iba como cantante de invitada especial. De repente, no, invitada especial es que te contrataban para que cantaras un cierto fin de semana. Y después ya fue local, porque es que tú te pules con él todos los días a saber lidiar con el que está ya tomando, con el que está compartiendo, con el que vino familiarmente, con el que vino despechado, con el que vino neurasténico, con el que quiere ver aquel cantante, que quiere aquella. Los que se quieren acercar. A lidiar, a lidiar con ese toro. Mira, y hubo algunas propuestas indecentes ahí en esos momentos. Pobrecita yo. Son que normales. Y a estas alturas de la vida tú dices, bueno, eso era normal. Tú sabes que todavía cantando allí en Maturín me hicieron otra vez propuestas para cantar con orquesta. Y yo vi muchas cosas en ese poquito tiempo en San Casimiro. Ya ustedes saben aquellas cosas de los estupefacientes, de las bromas. Yo dije, no, esto no es lo mío. Me dio miedo. Me dijo, no, yo ni siquiera fumo. Bailo pegado dependiendo. Yo dije, no, no, no. Por eso me quedo con esta música. Imagínate tú que yo lo vi más sano. Lo vi desde el punto de vista. Era como adaptado a mi forma, a mi crianza. Me recordaba de mi mamá cantando sus canciones, cortando las telas. Y así fui en esto creciendo. Aprendí a bailar jorobo. No quiero decir con esto que soy una bailadora profesional. Me gusta la creatividad. Me gusta ser auténtica. ¿Quién fue tu maestro en el baile de jorobo? Por ahí leímos algo. Conchale. Después hay un amiguito del tigre, ya después entre Maturín y el tigre, con la fundación del amigo. Y se me fue, es un hombre. Qué voluntad la mía. Es que son tantas cosas que tiene esta gocha ahorita en su mente. ¡Ay, mi amor! Él me dice mamá. Él me dice mi mamá siempre desde que me conoció. Mi niño lindo. Pero ya yo venía aprendiendo a pisar, a marcar el pie, la cuestión. En los mismos festivales yo bailaba el jorobo y con esos apureños, con los llaneros. Yo quería aprender a bailar porque yo también veía que habían colegas que no bailaban. Entonces, una tremenda voz que yo las admiro, pero más nada que ofrecer. No puede ser que todo eso sea música llanera. O sea, cocha, en definitiva hubo que hacerte desde el comienzo. O sea, arrancaste y decirlo. A mí me ha tocado muy duro. No traías nada en el adivinero llanero. No, a mí me ha tocado muy duro. Y el que no lo sabe, quiero que lo sepa desde ahorita. Ha aprendido a bailar, a cantar, a reconocerlo. Y no ejecutas ningún instrumento. Pues más o menos charrasqueo el cuatro, pero yo me voy más como que con el ritmo. A mí me encanta la tumbadora, el bongó. La conga. ¡Solza! Oye, y después de esa narración que has compartido con nosotros, ¿cuándo comienzas ya que dices, bueno, este es mi mundo, la música llanera, vamos a hacerlo ya de manera profesional? Sí. Bueno, después que yo parto de Maturín, siendo la ciudad capital de un estado al que amo bastante y su idiosincrasia y su gente, a quien le agradezco tanto por creer en mí en tantas ocasiones, ya me voy para el estado de Anzuategui y me radico en El Tigre. Allí hice una primera producción con el señor Gustavo Sánchez, quien me hizo la letra amable, ¿te acuerdas? ¡Sueños rotos! ¡Sueños descansados, Gustavo Sánchez! ¡Sueños de Brusual! Claro, entonces después ya viene por primera vez una producción. A mí me pasó algo con respecto a eso. ¡Sueños rotos! ¡Re menor! ¡Ay, perdón! ¡Ya tengo y tú me sigues! La última vez que viniste Con el alma hecha un desastre Otra vez en mí encontraste unos brazos generosos Un cero en mala intención Y un veinte en hospitalidad Solo me nace bondad al ver tristeza en tu rostro ¡Bien bonito! Ese fue el primer de Gustavo Sánchez, del maestro Gustavo Sánchez. Sí, de la autoría, la ejecución, arreglos Y me dijo, yo te voy a dirigir toda la producción. Fue mi primera producción. Antes nunca me atreví, antes nunca me atreví a hacer una producción Porque yo vivía del canto. Yo llevaba la comida, mi carro, lo compré cantando, Todo lo que he venido obteniendo con el canto. Entonces yo decía, no, no, no vi la necesidad de grabar una producción. Yo no me iba más allá. Hasta que yo piso el estado en Suátegui Y hablo con el maestro Gustavo Sánchez Y me decía, sí, tienes que tener una referencia. Tienes que darte a conocer de verdad Ante el mundo como la artista que eres Y tienes que tener una producción discográfica Para decir yo, sí, es verdad. Para vender, para ofrecer. Sí, porque no es lo mismo que la gente te vea en los escenarios A que tú tengas, bueno, ahora en las plataformas. Claro. Entonces de allí empezó esa nueva propuesta Luego al natural de la autoría de Silvio Meléndez El gozón. Bueno, si eso también tiene una historia que, Dios mío. Yo me gané Nando un premio en el gran afamado Todavía eso funciona, llanereando.com La página llanereando.com Por ser la cantante más visitada en los 365 días del año Yo no sabía el por qué Yo, bueno, había tanto artista bueno ahí Que yo los aplaudo a todos Yo soy amante de aplaudir todos los talentos Yo no discrimino a nadie Me llama Gocha Te tengo que entregar el premio que te lo ganaste ¿Cómo así? Por cierto, Julio Pantoja Que en paz descanse me lo entregó Lo recibimos conjuntamente allá en Valle de la Pascua Resulta que me gané el premio Por ser la cantante más visitada en ese año Por tanta polémica Por tantas conjeturas escritas Por tantos chal que entraban, salían Este me regañaba, el otro Bueno, pero a mí no Ellos escribían allí para mí Que yo me hice Que yo me operé Que yo me puse Que las gochas no tienen de allá Que, ay Dios mío Jehová Dios Carmen Contreras Clérigo Alfonso ¿Qué hicieron con mi vida? Pero por el tema natural No, mi amor Me enganaron Me entregaron el premio Y me ganaron en voluntad de decir Sí, pero bueno Yo soy rasteada ¿Y cuál es el problema? Allí empezó a cambiar la mentalidad de Lizzy Contreras Aquella muchachita sumisa Que pisó tierra De Aragua Después me vengo para acá Para Monaga Me salté Para Anzuate Y yo dije Hay que romper con esquemas Y ahí empecé A visualizarme Desde otro punto de vista Artísticamente hablando Y yo dije ¿Por qué no puedo ser Un artista controversial? Era la única en Oriente Gocha Que estaba haciendo Este trabajo diferente Con dinamismo Con soltura Chévere con todo el mundo Porque yo siempre he dicho Que soy un mortal más Y que amo lo que hago Y lo disfruto Y lo gozo Yo era muy excéntrica Por ejemplo Este camisón Te lo hizo tu mamá Que es costureza Ay, tan bello Mamá Se está burlando de usted No, no Es que está marido Está lindo Te gusta Es muy original Sí Bueno, es un faldón Ajá, un faldón Largo Casi nunca me ven en falda Siempre en blue jean Yo dije Voy a ir esta vez Con ropa diferente Para ese podcast Bueno, esto me lo regaló Una tienda Que le hice publicidad Y otras cositas bellas Y bueno Aquí lo estoy disfrutando Gracias a ellos Desde el estado de Mérida ¿Cómo se llama la tienda? Vamos a nombrarlo Bueno, la boutique De la amiga Tienes la X-20 Esta noche Es que si la nombro Ahorita Después me va a salir cara Porque la vamos a ir a visitar La vamos a ir a visitar Para incluirla Como anunciante De Patio Sonoro Pero cuando tú hablas De lo controversial Por la vestimenta Te vistes diferente Por todo Eres muy exuberante Para vestirte ¿Qué opinas? Ahorita que te veo Con ese camisón O ese blusón ¿Cómo lo llamo? Faldón Sí, esto es un conjunto Aquellos vestidos Que usaba Rinalucero Con los faralaos Y todo aquello Esto también es tendencia Sí me gusta todo Me he vestido mucho De esa forma también Con las florecitas Incluso Incluso tú me puedes ver Con esos tacones Y me gusta ponerme Mis alpargatas Y bailar con joropo Con alpargatas también Porque no A mí me encanta Me encanta No hay nada más sabroso Que bailar con unas alpargatas Puestas Lo cierto es que La controversia surge Cuando yo me veo Con el señor Allá en el tigre Silvio Silvio Mira lo que me acabas de pasar Venga para que vea la placa Que me gane el chico De tanta vaina Que hablan de esta gocha Así de claro lo digo Pero vamos a ponerle Letra esa jodida De ahí salió De lo controversial De los comentarios Vamos a hacerle Letra esa jodida Y le salió Lo libidinoso Y lujurioso Y además pornográfico Entonces dijo él Yo le dije Saludos Saludos Silvio Besitos Silvio Muchas gracias Por esa propuesta Tan maravillosa Que me hiciste Y me dijo Yo le dije Bueno yo quiero Que la letra Sea bastante Que no me vayan A acribillar las mujeres Por el contexto De la letra Porque yo no estoy En contra del bisturí De cirugía plástica O X Simplemente Que bueno Que yo soy natural Porque yo no tengo Cirugía plástica No tengo estética Bueno hoy ando Más natural que nunca Mira hasta las uñas No cargo pestañas Pustizanada de eso No estoy en contra tampoco Pero de eso Se trató la canción Al natural Y me puso la canción Y empieza con una Una melodía bonita Del señor Para todas las mujeres Naturales Y para las mujeres Bellas Para esas mujeres Que creen Que no tienen Complejos de inferioridad Bueno Gochita Entonces te encontraste Con el libidinoso El divino Lujurioso El divino Pornográfico Y Gozón Le dicen el 69 Silvio El Gozón Silvio Me les de salud Armarito Besito Te quiero más Que a los cobres Y de gratis Silvio Si yo les digo Bueno Si usted me dice Maestro Que usted hace la canción Vamos a darle con todo Eso sí No me la vas a hacer Chavacana Y cuidadito Con lo que vamos A escribir allí Porque no me vayan A maltratar verbalmente Me van a linchar Tantas mujeres En cualquier parte del mundo Porque yo no estoy En contra de nada Que tenga que ver Con la armonización De un ser humano ¿Ok? Adelante la cirugía Bienvenida sea Para quien Y cuando se necesite Pero De verdad Pues la gocha natural Pues natural Todo lo que se mueve Es natural Entonces viene un amigo Nunca falta Un adorno en la torta Y me dice Ay Lissi Ya que usted tiene la canción Ahora hay que darle La venta De la actitud Que tú vas a tener Con esa canción Eso es lo más difícil después Porque yo no puedo cantar Como las flores del campo Pura y tierna Si nací Florecita del camino ¿Qué pasó? O sea La actuación ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a hacer Tu expresión corporal Con esa canción? Un personaje Porque los cantantes Yo era muy tiesa Como para eso Me daba pena 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 Suéltese mamacita Suéltese Y entonces Empezamos todos los días Enfrente de un espejo Tienes que aprender A bailar esto Ya dejé la cuestión Ya han pasado Otras etapas Ya se van quemando ciclos Pero él me enseñó Pero él me enseñó A mover los senos De esta forma Silvio Silvio No El amigo mío El amiguito mío Yo pensé que era Silvio El amiguito mío Me dijo Tienes que vender La imagen con la canción Ah Y bueno Yo pensé que era Silvio Un saludo para ti Brian Mi amor Él es tremendo Estilista profesional Y está entre los primeros Allá Silvio es capaz de eso Cundinamarca Silvio es capaz de eso Sí, sí Uf Bueno y entonces Yo a todo empecé Porque era natural Era el tema Y era Amor toque por aquí Amor toque por allá Que todo está en su lugar Y de paso es para ti Mira que yo no muevo más nada Sino esto Eso fue exageradamente fastidioso para mí Y la gente cree que eso era normal A la gente lo que le gusta Es mostrar y mostrar Y mostrar puro aquello Y más nada No, mi amor Todo tenía un propósito El que no sabe el cuento Pues a lo mejor Terriversa Y hace cualquier cantidad De conjeturas Y habla y que habla Y que habla Y todo lo que habla Si eso suma A mi camino artístico En la farándula Hablen Que hablen mal Pero que hablen Hablen ¿Sabes qué es bravo? Que yo diga Que yo no tengo prótesis Y las cargo pues Eso si fuera bravo Pero cuéntanos algo ¿Hay o no hay bisturí En ese cuerpo? Pero ¿Si hay o no hay? No, 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 no No hay Todo es al natural Le haces honor a la canción Bueno, pobrecita yo Y les cuento Ni siquiera me la paso Dedicada en un gimnasio Yo digo que Dios mío Tengo que pensarlo Porque hay que mantenerse Hay o no hay bisturí Pero mire Ya va, mire Todo lo que se mueve Es natural Ajá Aquí Ahorita en pandemia La gocha quedó calva Con el problema De la pandemia Bueno, todo el mundo Se pone ahorita Extensiones Se alargan las cabelleras Que si vamos a Ponernos más bellas Las pestañas Sin embargo Estas son mis pestañas No se me van a caer Las uñas las cargo cortas Pero yo no estoy En contra de ellas Claro Qué bonito No, es que es normal Ah, qué bonito Pero hay un problema ¿Cuál es? Que me tiene así Mire, me carga así Que entonces Porque la mujer es bonita Porque la mujer está hermosa Porque la mujer está esbelta Porque si no lo tienes Entonces así tengas talento Y tengas actitud No sirves Porque tú necesitas vender imagen Necesitas proyectar Lo primero que ve Una persona Cuando trae a alguien Es esto Después vamos a ver Cómo se desenvuelve Ahora vamos a ver Cómo hace el show En el escenario O cómo canta O qué sé yo Las tres cosas Que son motriz Para este trabajo artístico Entonces viene la parte Hay propuestas Hay propuestas En el caso de la música llanera Con las mujeres Sí Muchas propuestas De ese tipo O sea Cómo le pago Cómo le pago Sí señor Ese es el problema Que está sucediendo Con el fulano Llamado patrocinio artístico Oye Eso no lo sabíamos Ojalá saliera una patrocinante Y me patrocine así Yo les voy a decir esto Yo le puedo decir algo picante Eso lo dice Pedro Porque yo no soy cantante Pero eres animador Y si te lleva Mira Vamos para la Yo no soy cantante Anda buscando Y si te sale un patrocinante Y no una Te lo picho a ti Te picho el patrocinante a ti A mí no me gusta otra noche Mira Mira Van a ser La orquídea Allá en Maracaibo Yo te consigo Un patrocinante amable Así se tiene Una empresa Una empresa Cuéntame Entonces Bueno Esas propuestas Suelen ocurrir ¿No? Sí Sí Y es que no es Pero ahorita No sé si es La misma situación Pai G Que no quiero entrar En detalle Con ese tema El punto está Es que mira Ni siquiera Si saben que eres casada O que eres soltera O que andas con el novio O que hay semanas Es el que figura Como tu pareja oficial No Aquí no hay Doliente para nadie Mi amor Yo tengo la paca Yo tengo la camioneta Y yo la quiero cargar A usted Y vámonos balones Si usted se suma Venga El hombre propone Y la mujer dispone Pero yo le voy a decir Algo picoso Desde ahorita Yo donde como No ensucio Ok Nada de cositas Nunca he tenido Que si el romance Con el colega Que si el romance Con el músico Que si con Mira yo prefiero Señora Tener un romance Con el que vende Los helados Que no lo va a decir Que no me va a malponer Que no me va a desprestigiar Que dársela A una persona ¿Verdad? Dársela Es darle mi amor Mi dulzura Mi corazón Alguien Porque yo me entrego No es que Eso de amor De un día No va conmigo No, 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 no O sea que nadie De la farándula Tiene vida ahí No señor Yo nunca he tenido Eso es más Le doy libre Albedrío De que lo digan Lo comenten Pregunten Indaguen De verdad Y al que no le gustan Crees porque se Oye Lise Y a todas estas A todas estas Tu pareja ¿Qué dice? Tu esposo Tu novio Bueno La pareja La persona La persona Que está con la gocha Sabe Lo que tiene En su casa Sabe Que es lo que busca Está allí Al margen De todo esto De hecho Estoy ahorita Casadísima Con el proyecto Artístico Como pueden darse cuenta Mis seguidores Bueno Será por eso Que ahorita Me cargan locas A esos hombres Hasta Hasta propuestas De las mujeres Chicos Hay propuestas De mujeres Si No te creo Yo tengo una suerte ¿Verdad? Bueno Yo digo una suerte En el buen sentido No soy homofóbica Ojo Las amo Y las adoro también Tengo muchas amigas Y yo adoro A toditos Y como Al que se suelta El que se pone la peluca El que se la quita El que se transforma A toditos Los quiero por igual Oye Pero Cuéntanos por lo menos una O hay varias propuestas femeninas Si me ha pasado Cuéntanos Que me dijeron La experiencia Ser tirana Duro En la gran ternera Imagínense Desde cuando Viene esto Pasando por mi mente De hacer una canción Uno para el gasto Otro para el gusto Uno para el gusto Otro para el gasto Le dije a varios colegas Compositores Que son buenos Jocosos Componiendo Me puse a hacer una letra Un día Llamé a Joseito Hernández Nos reunimos Saludos mi amor Él es mi productor musical Saludos Joseito Carlos Romero Gracias mi amor Por tanto apoyo El famoso perro Bueno yo los llamo a ellos Siempre El perro rucho El perro rucho Mi hermano Carlos Romero Saludos hermanito Te amamos papi Bueno y entonces Nos reunimos Este No No me gustó lo que hice Lo que escribí Agarré De verdad que yo no sé Si esa broma es psicológica Pero yo agarré Lo que me lo boté Y yo no Ni me acuerdo De una palabra Que hice ahí Seguía indagando A ver quién Me hacía la canción ¿Quién la hizo? Yo Se propuso la mujer Yo hice la canción Pero todo gracias A una vivencia Que estuvimos Varios colegas En la El día de los enamorados Haciendo las fiestas En Chichiriviche Y había una muchacha Llorando Entonces imagínense ustedes Con dinero No sé cuántos escortas La camioneta Re bella Bonitica Como dicen ustedes Bien re buena Pero más sola que la una El esposo Con sus empresas Su cuestión por allá No sé dónde Más allá de no sé dónde Tampoco se sabe cuándo Dice que sale un espanto Y esa mujer llora y llora Cuando yo canté la canción De las cuatro ruedas Que hice mi show Empecé a cantar Me dijo Gocha Que menos mal que viniste En la mañana La mujer no había parado De beber Amable Yo dije no Esta fue Aquí reviento de una vez Y hago la canción El del gasto estaba lejos El del gasto estaba lejos Y el de gusto No tiene gusto Porque anda escoltada Está vigilada Y así andan muchas personas Que viven felices Económicamente Que tienen a una persona Pero que se dan más gusto Más gastos que gusto Y entonces viene la otra parte También del que se da el gusto Y el gasto Porque bueno Yo estoy en la universidad El maturín Yo estaba cantando En la gran ternera Y más de una vez Gocha en el tocador Gochita que me llegó Mi novio Ya va Pero qué pasó Ay Gocha ¿Qué hago? Ay Gocha Ayúdame Gocha Y estaba con el esposo Llegó el novio Venía llegando La pareja oficial Que no es su esposo Ese es el patrocinador Mi amor De la universidad Seguro papá Esto viene de atrás Entonces yo Bueno yo sumo ese barranco Vámonos para allá mamita Yo le sumo el barranco Yo me empato con el muchacho No le preocupes Aunque sea de mentirita Pero bien fue hermoso Que te ve ese hombre Dios mío Le hiciste la segunda Bueno yo me quedé ahí plantada Hasta que ese señor dijo Que se iba con su muñecón Y después este hombre A llorar al valle Mi amor Bueno por lo menos Me llevaron a mi casa Pero no Me ha pasado Así muchas veces Por eso es que viene La canción de la diatriba Entonces por allí En estos días Me escribieron Escriben lo bueno Lo malo Lo regular Yo estoy preparada Mi amor Para que ustedes me digan Lo que quieran Te han hecho críticas Si yo no quisiera Que me dijeran nada No tuviera redes sociales Claro No grabo nada Muchas críticas Le pongo a cantarle Nada más a la sabana Al ganado Al despecho Al guayabo Este es otro tipo de guayabo Así es Porque hay mucha soledad De todo calibre Psicológico Teniendo todo esto Y no tienes nada aquí Y qué críticas Te han hecho Por ejemplo En el caso de esa canción Que esa canción Que está promoviendo La infidelidad Esa canción Que no sé Que yo estoy hablando De la verdad Es más Yo la estoy contando A una amiga A mi amiga del alma Quien me dio la opción De que dedicara esa canción A una amiga Fue el señor Carlos Romero Porque mi problema Era directo con él Crees que Crees que no Crees que Crees que Cómo era la broma Crees que Ya no eres el de antes Ardiente y constante Crees Ah Crees que no me importa Que no eres el de antes Ardiente y constante Crees que no me importa Crees que yo no sufro Y me dijo Ya va Ya va Ya va Alice Acuérdese de eso Amiga Usted le llora primero A la amiga Y ahí empezó La cuestión Amiga Ya no aguanto Quisiera contarte El dilema constante Que pasa en mi vida Y me siento Perdida Tengo un hombre Que cumple Cubriendo mis gastos Haciéndome halagos Pero me descuida Y me deja encendida Amiga No me culpe De ser pesimista Amable No me culpe De ser pesimista De ser egoísta Porque de esa lista He borrado mi nombre Él es un hombre Pal gasto Pedro Él es un hombre Pal gusto Quiero un hombre Pal gusto Quiero sexo Y pasión Y pasión Y él Amable No me corresponde Es una actuación Cantada Claro, claro Porque a su lado Yo solo consigo Que me haga regalos De marca y valor Viajes y caprichos Pero ya no me haces El amor ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedas tú? Un hombre para el gasto Y otro para el gusto Yo creo que es lo justo En mi situación Pues mucho me queda Para estar Llorando por ese Señor Pues no aguanto más Voy a liberarme De esta prisión Yo quiero sentir ¿Dónde están las mujeres Que quieren sentir de verdad? Que entienden Y van a interpretar Como es Pero ven acá Y los verdes Y los melenudos Caricias Que en verdad No, pero ya va Un hombre para el gasto Y otro para el gusto Esta sería La solución Pero ¿Qué te pasa? Bueno, ahí está esa propuesta Yo me sento Ahí está esa propuesta Ahí está esa propuesta Lizy Ay, Anastasia Vas a pagar boca abajo Lo que hacía boca arriba Dijo mi amigo mío ¿Cómo es la cosa? Ay, Anastasia Vas a pagar boca abajo Lo que hacía boca arriba Ay, Jehová Ay, Jehová Bueno, vale Esa canción está por ahí Uno para el gasto Y otro para el gusto Ajá, sí Uno para el gasto Otro para el gusto Y viene la partecita hermosa De ¿De dónde es esta gocha? ¿De dónde le dije yo que era? De Mérida De Tobar Estadoméreña Tobareña De crianza, por supuesto Yo crecí Escuchando el festival Del violín amable Tilín, tilín Bebe, bebe Todos Los meses En esta época ferial De la zona andina Siempre venía gente A participar Desde Bogotá Desde Barquisimeto Ha ido mucha gente A participar Yo dije ¿Por qué no integrarle El violín a la música Allanera que me he dado tanto? A quien le debo tanto Claro A la música venezolana Porque a mí me gusta decir Música venezolana Porque es folclor La música típica andina De violines y mandolina Es folclor Es folclor venezolano Obviamente Ah, porque la gaita es folclor Y yo también he grabado gaita No es que te voy a decir Que la grabé Pero a mí me hizo Una petición Por las redes sociales Neguito Borja Y yo hice su versión Y la publicó completamente Con el video Que se hizo Y bueno De verdad que muchas gracias Saludos desde acá Neguito Que ya viene la gaita otra vez Pero a mí me gusta cantar De todo un poco Gracias a Dios Pues bueno Yo no soy veguera Yo no soy criollita No quiero venir a hacer algo Como a sobreactuarme Amiga, ya no aguanto Quisiera contar Está el dilema constante Como que no Yo tengo que cantar normal Y transmitir lo que estás cantando Entonces esto soy yo Esta guacha ¿Cómo sería Lissi cantando reggaetón? ¿Tú te ves cantando reggaetón? Pues, oye Yo no me sé ninguno Ni siquiera te puedo decir Que bailarlo tampoco Tampoco baila reggaetón Me puse en esas cuestiones Del tiktok Cuando empezó el tiktok En plena pandemia Y yo No, 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 no Y no te aprendas Ninguna canción de reggaetón Oíste A mí no me gusta el reggaetón Para nada No deja nada de enseñanza Bueno, si hay algunas canciones Que ya dicen Que no es reggaetón Sino que es tempo Que ya es como que Es como que se puede Merenguear con él Y broma Y eso depende Yo creo que eso depende Del momento en donde te encuentres Pero para entrar en materia De a lo que vinimos Lo importante es Ser creativo A esa gente Que me está viendo En este momento La nueva generación De relevo Ese talento Que está emergiendo Que me están escribiendo Gochita Ayúdame Dame una idea Dime ¿Qué puedo hacer Para un ¿Cómo hago Para valerme De esta música llanera? ¿Qué puedo como yo? Bueno, mi amor Primero tienes que saber ¿Qué es lo que quieres cantar? De la música venezolana Si vas a ser estilizada Si vas a ser sabanera criollita Porque ahorita Todo es criollada Como que no hay más nada que hacer Hay una discriminación Pero global De que si usted no canta Veguero Y usted no canta Criollito Y usted no escupe Chimú Usted no sirve papá Son etapas de la música Yo recuerdo Que hubo un momento Creo que ahí fue Donde tú Comenzaste tu proyección Año 2000 2001 2002 También Hubo el momento De la música De la balada romántica Criolla O que en Don Luis Silva Ignacio Rondón Después vino otra vez La criollada Vitico Jorge Guerrero Cuando bueno Regresó de su De su De su De su enfermedad Y ahora nuevamente La música criolla Nadie graba ahorita Romántico Incluso las mujeres Este Tratan de mantener Esa línea ¿Cuál es la línea Que tú vas a buscar ahorita O que O que has tratado De adaptarte a los tiempos? Yo simplemente Vendo Un artista Porque así digo Que cantante Hay mucho talento Hermoso Pero Detrás de todo esto Hay muchas cosas Elementales Para que tú digas Soy un artista Me gusta hacer las cosas bien No ando jugando carrito Que tirando pancada Y ahogado por ahí No señor Siempre he cuidado Una imagen Desde el punto de vista Desde el desprestigio Hasta llegar al escenario Hasta de cómo voy a hacerlo Luego del canto Del show Siempre me ha gustado Dejarle al público Un regalo Un souvenir Una gorra Un llavero Pues bueno Las posiciones económicas No son las mismas dadas En este momento Pero siempre lo he hecho Hay que hacer lo que nos gusta Yo no puedo venir ahorita Porque está de moda La criollida A querer cantar Criollos Si yo no soy criollita O tú me pones A cantar a mí Yo mujer Soy juguete Del destino Aquí en mi mente Se fija esta conclusión No hay razón De tanto maltrato injusto Por ser mujer Soy símbolo De este mundo A un joropito Cuando yo salgo a la calle A acompañándome a mí misma Entonces pues yo soy la misma De siempre Obviamente Una mujer ya más centrada En lo que quiere Lo que busca Dónde va Hay para todos Los gustos Señores Niños Niñas Públicos Empresarios Yo felicito A todo el que trabaja Y a todo el que genera Entretenimiento A ustedes como equipo De Cinematic Studio A ti Pedro A ti Amable Caramba Siempre te pongo Como la voz líder Para todo lo que tenga que ver Con el folklore Llanero La parte llanera Porque escuchar la voz de Amable Porque esta vaina está buena Así es Entonces Esa es la idea Esa es la identidad Que yo tengo Sobre su voz Sin menospreciar la voz De ningún otro locutor No me vayan a tener rabia Después de esto Así es No, hoy todos sabemos Que bueno Amable es un ícono De la música Y de los toros coleados De la música Y de los toros coleados Por cierto Amable Grabaste La cuña La promoción De Ignacio y Lisi En España En Chile En Chile No 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 Grabé la de Ignacio Que iba para España Ahorita en mayo Ajá Yo la escuché Pero para esta gente También lo hizo un venezolano Cuéntanos allí De la gira Ahora a Lisi Contreras Internacional Vas a acompañar a Ignacio Rondón Allí En esta visita a Chile Les voy a hablar de algo Que me está pasando ahorita Y me encanta ser transparente Hay mucha expectativa De parte del público Que está viviendo allá Inclusive De parte de varios organizadores De eventos Que han llevado Algunos de nuestros artistas Muy reconocidos en Venezuela A Santiago Y a otras latitudes De allá de Chile Sobre la integración del violín A la música llanera Pero ¿Por qué Porque ella trae un violín? Pero ¿Y el violín? Entonces mi amigo Un saludo para ti Fariñas De verdad que agradecer A Cristóbal Por creer en mí Siempre has puesto Ese Esa mano amiga Ese Creo en ti Te llevo a mis eventos Él me ha contratado Para varios eventos Cuando vivía aquí Ahora está radicado Allá en Santiago Y me tomó en cuenta Y me dijo Yo te traigo Con mi hermano El alma Ignacio Rondón Saludos para ti Ignacio Porque me gusta Lo que tú vendes Porque tú eres Un producto auténtico Porque tú eres genuina Tú no eres la copia De ningún artista Que ha hecho una trayectoria O que ya O que se fue O que está iniciándose O va de lo mismo No, no Yo soy la Gocha A mí me dijo En una oportunidad Alicabello En Oriente En mi casa En Oriente Es muy grande De verdad que Tengo una plaza muy linda Un público Hermoso A todo el Oriente Completo de Venezuela Mire Gocha Yo estoy aquí esperando Que me toque La oportunidad De subir al escenario Y yo escucho aquello Yo no sé Si es Mayra Tobar Yo no sé Si es la Negra Linares Yo no sé Si es Elisa Todavía estaba Elisa con nosotros En este sistema de cosas Pero cuando viene Usted Esa es la Gocha Y no hay equivocación ninguna Yo soy la Gocha Yo no soy la copia De ella Ni la de aquella Las aplaudo a todas Vuelvo y repito Pero aquí estoy Entonces llevo La integración del violín De la manera más bonita Criolla De que toquen Un joropo Con ese violín Como lo hicimos A llenar agua Cuando estuvimos De gira Por Arauca Que estuvimos Hasta en Canal Caracol Y a la gente Le gustó Esa situación Bonita Musical Esto se llama Subcultura La cultura andina Con la cultura llanera Con el corazón Con el despecho Con todo Entonces bueno Aquí les dejo Este es mi humilde Legado El que lo quiera Tomar Bienvenido Aquí tienen A una amiga De ustedes Siempre que puedo Yo soy quien Responde De las redes sociales A todos esos Enamorados Que tengo Gracias Por los besos Los cariños Gracias Gracias por los Cuatro mil dólares Que me están ofreciendo Pero no me interesa No me interesa Sí, sí Cuatro mil Sí, totalmente Quiero una foto Quiero un video Llegará la patrocinante Mía La patrocinante Mía Yo dos mil Te agarro No me gusta El dinero fácil No me gusta No importa Pero yo soy Mira, pero yo soy Como el oso Feo pero sabroso El dinero El dinero Así no me gusta A mí me gusta sudármelo Así como estoy aquí Con ustedes Con el programa Sabroso Estamos en calor También se suda Se suda Se suda Para ganarse el dinero Claro que sí Oye Elisi Vamos a ofrecer Tus cuentas En las redes sociales Para quienes no sepan Bueno, le escriban allí A Elisi Contreras La Gocha Arroba La Gocha Miosi Arroba La Gocha Música Así me tienen En Instagram En Facebook En Twitter En TikTok Está muy chiquita En TikTok Porque es que no me he sabido Manejar con él TikTok Pero aquí voy Es TikTok Cualquier cosa Es un TikTok Sí, está bien Es verdad Pero yo en eso He estado muy crudo Es más popular Esa red más popular Es más de lo que Tú haces a diario Yo he analizado mucho Esas cosas Y el TikTok es eso Más de las cosas Que salen al momento Bueno Se me va a acabar el tiempo Y mi canal de YouTube Para que vayas a mi canal De YouTube Para que disfrutes De los nuevos videos Clip Que hemos publicado Vienen otras cosas Maravillosas Gracias a Cinematia Estudio Un aplauso para Cinematia Un aplauso Claro, claro que sí Hablemos de eso Que viene nuevo Por allí Ajá Cinematia Estudio Participó En el más reciente Audiovisual Realizado Con el tema Uno para el gasto Otro para el gusto De mi autoría Gracias Nando Por creer también en mí Por ese apoyo Siempre estando allí Y gracias a la empresa De el amigo González Jaime González En Bogotá Quien también formó parte Desde Cota, Cundinamarca A Bogotá Y por supuesto A Infiniti Gracias Miguel Ángel Fueron tres señores A las modelos Al señor Bayán Que se dignó Y dijo Yo soy el del gasto Gracias Bayán Por estar allí conmigo Un árabe fabuloso Loso, loso, loso De allá del Estado Mira que es muy lindo Y Jocelyn Gracias por estar allí Con nosotros Y la amiga de los sombreros Es que fue una constelación De gente bella De ángeles Gracias a Vanessa Barbosa Y Alejandra Barreto Por formar parte De este gran equipo De verdad Quería invitar a la amiga Listo, listo Una lista Una lista Bueno, ya Estamos finalizando Lizy Orgulloso Complacido De que hayas compartido Con nosotros En este espacio Que es para ustedes Los artistas Y que cuentan cosas Que nadie sabe En la tarima Ni se imagina Veguero Agradecer Como siempre A Camisas Argon Que son quienes nos visten En cada episodio Camisas Argon Veguero Claro, lo mejor Tela fresca Bien cuadrajito Siempre andamos Sabroso Muchas gracias Argon Hay cosas que decir De Argon La camisa De Venezuela La que viste A la gente De la música llanera En nuestro país Argon Bueno, hablemos ¿Qué nos queda? ¿Estamos listos? Se acabó el tiempo Bien convencido Bueno, muchas gracias Nos vemos en Chile Nos vemos en cualquier parte En cualquier tarima Hay muchas fiestas privadas Por allí donde van a encontrarse Con esta gocha Para que bailemos Cantemos Y nos vemos La pachanga Hasta que el cuerpo aguante Para nada, mi yocha Siga con esa energía Con ese ímpetu Ha sido un placer Para nosotros Tenerte acá En el podcast De Patio Sonoro Patio Sonoro Después que vengas De Chile Podríamos hacer otro Porque hay muchas cosas Y hay que conversar contigo Muchísimo, mi amor No nos diste el chance De preguntar Yo quería escudriñarte Profundamente Yo quiero darte un beso Aquí en público Para que sepan Mira cómo nos queremos nosotros Y es dulcito Bueno, chao, chao, chao Muchas bendiciones Chao Gracias Todo lo que se mueve Es natural